Buenos días, queridos alumnos. Hoy nos encontramos para hablar de un tema muy simpático. Este tema siempre nos da curiosidad. Cuando salimos en la noche o levantamos la vista hacia el cielo, queremos explicarnos qué es lo que pasa y qué es el universo. Vemos en esta imagen tan especial cómo es que va moviéndose lentamente el universo, aunque pareciera que estuviera estático. Hoy día vamos a aprender lo que es el universo. En primer lugar nos preguntaremos qué es el universo. Bien, como estamos viendo en la imagen, el universo es una suma de todo, de todo lo que existe con sus correspondientes leyes físicas. Esto quiere decir que se va a englobar al tiempo, al espacio, a la materia y a la energía. Todo se va a globalizar en una sola forma de vivir. Muy bien, entonces no olvidemos que el universo va a englobar definitivamente lo que es el tiempo. El tiempo va a pasar y nunca va a regresar. El espacio es el lugar donde nos desenvolvemos y la materia y la energía son componentes propios de los seres vivos e inertes. Bueno, entonces, según los científicos, nos dicen que el universo tiene una edad aproximadamente, solamente, imagínense, de 13 mil millones de años. Es una cantidad bastante inimaginable, ¿no? Si nosotros los humanos tan solo llegamos a vivir hasta 120 años, los que han vivido mucho, o 130, sin mal no recuerdo. Nosotros, imagínense, hemos vivido nada en comparación de la vida de lo que vive el universo. El universo tiene esa edad tan inconcebible, 13 millones de años. Nosotros, al pararnos en un espacio, en un lugar y levantar la vista, vemos algo que es inalcanzable, cubrir todas, todos, toda la dimensión que ocupa el universo. Entonces, los científicos dicen que la edad aproximada del universo es de 13 millones de años y tiene una extensión, un porte bastante visible de 93 millones de años luz. Imagínense, son números o tiempos demasiado inimaginables. Y son espacios también que nuestra mente va a divagar en mirar la inmensidad de lo que tiene o es el universo. Entonces, vamos a hablar ahora del origen del universo. Como vemos, en la imagen hay una explosión, pero vamos a ver qué pasó. Cuentan, según lo que han hecho los estudios, los análisis y todo, se ha llegado a una conclusión que el universo ha surgido aproximadamente hace unos 15 mil millones de años. Debido a que aún es una gran explosión, esa es una de las teorías, ¿no? Dice que hubo una gran explosión, ¿de qué? De materia y energía. Esta materia y esta energía tienen el nombre de la explosión del Big Bang. Muy bien, entonces diremos, ¿qué es el Big Bang, no? El Big Bang, acá vemos en la imagen, es una explosión así demasiado gigantesca que se provocó hace muchísimos millones de años, como dijimos, hace 15 mil millones de años. Entonces, ¿qué pasó? Esto fue que provocó una explosión producto de una gigantesca temperatura. Posteriormente, esta inmensa nube que se hizo fue enfriándose lentamente, era una nube de fuego, ¿no? De plasma. Muy bien, esta nube fue enfriándose muy lentamente. Al enfriarse lentamente, se fueron organizándose las galaxias. Después de las galaxias, se fueron formando las estrellas, las nebulosas, los planetas, los cometas, las lunas y los asteroides. Entonces, nos preguntamos, ¿qué cosas son las galaxias? Muy bien, en esta imagen estamos viendo la Vía Láctea, es una galaxia. Y alrededor vamos a ver otro tipo de galaxias. Bien, hay diferentes tipos y formas de galaxias, pero vamos a hablar de una forma general. ¿Qué es la galaxia? La galaxia es un sistema formado, ¿por qué? Por millones, millones de estrellas. Ya les he dicho que nuestra mente no cabe a entender cuánta es la magnitud de lo que es el universo. Y entonces, las galaxias están formadas por millones de estrellas. Nubes de gas, planetas, polvo cósmico, materia oscura, energía oscura, nebulosas, cúmulos estelares, sistemas estelares múltiples y otros cuerpos. Estos cuerpos, se les denomina cuerpos celestes, que permanecen unidos entre sí debido a una gran fuerza, a las interacciones gravitacionales, es decir, a las fuerzas de gravedad que existen en estas galaxias. Entonces, no olvidemos que las galaxias están formadas por nubes de gases, planetas, polvo cósmico, materia oscura y otra infinidad de cosas que anteriormente hemos hablado. Ahora hablaremos de qué son las estrellas. Cuando nos paramos en una superficie y nos ponemos a ver con un telescopio, nos damos cuenta de que el cielo está cubierto de estrellas, el universo, en el universo hay demasiadas estrellas que nos van llamando la atención día a día. Estas estrellas, ¿qué son? Estas estrellas son enormes esferas de gas. Este gas está a alta temperatura, es decir, que está muy caliente, lo cual va a provocar que brille. Entonces, nosotros a la distancia vemos como si fueran luciérnagas en el espacio, más aún cuando el cielo está límpido. Entonces, ¿qué son las estrellas? Estas estrellas van a producir, hemos dicho que las estrellas es un gas muy caliente y brillante, ¿no es cierto? Entonces, estas estrellas van a producir su propia luz y energía mediante un proceso que se llama fusión nuclear. Entonces, si nos preguntamos mediante qué produce su luz, las estrellas producen su luz mediante la fusión nuclear. Entonces, ¿esta fusión va a suceder en qué momento? Va a suceder cuando sus elementos más ligeros son forzados para convertirse en elementos mucho más pesados. Entonces, sacamos la conclusión que las estrellas son enormes esferas de gas muy caliente y que producen su propia energía. No se olvide. ¿Y por medio de qué producen su propia energía? Por medio de la fusión nuclear. Muy bien. Entonces, nos preguntamos otra vuelta. ¿Qué serán las nebulosas? Bueno, ante todo tenemos que saber qué es una nebulosa, ¿no? Una nebulosa es una nube gigante. Imaginémonos una nube muy, pero muy grande. Esta nube gigante está compuesta de polvo y gas en el espacio. Entonces, algunas nebulosas van a provenir de gas y el polvo expulsado por la explosión de una estrella moribunda. Quiere decir que en el espacio siempre se van a producir explosiones de estrellas que ya estuvieron mucho más tiempo en vigencia que el sol. Bien, entonces, ¿qué pasa? Estas explosiones que son producidas por las estrellas moribundas como una supernova y otras nebulosas son regiones donde comienzan a formarse nuevas estrellas. Entonces, las nebulosas podemos decir que son lugares donde mueren estrellas y a la vez algunas otras nebulosas son producto del nacimiento de nuevas estrellas. ¡Qué maravilloso, ¿verdad? No solamente producen la vida, sino también la muerte. Es una cosa muy maravillosa. Bueno, ahora hablaremos de los planetas. Nos preguntaremos, ¿qué es un planeta? Un planeta es un cuerpo celeste, no se olviden. Este cuerpo celeste va a girar alrededor siempre de una estrella. Entonces, un planeta tiene una forma semejante a una esfera y no emite luz. Quiere decir que no tiene luz propia. La palabra planeta proviene del latín. Planeta, del latín. Y este a su vez del griego, planetas. Entonces, recordemos que la palabra planeta proviene tanto del griego como del latín. No olvidemos que el planeta no tiene luz propia. Hasta ahora estamos viendo que los que tienen luz propia son las estrellas. Muy bien. Ahora hablaremos de los cometas. Hola. Bien, ¿qué son los cometas? Como estamos viendo en imagen, pareciera una fuerza de luz, ¿no? Entonces, los cometas son básicamente bolas de nieve polvorosas. Estas bolas de nieve polvorosas van a girar y van a orbitar alrededor de ¿quién? Del sol. Están hechos de hielos tales como el agua, el dióxido de carbono, el amoníaco, el metano. Y estos se van a mezclar con ¿qué? Con polvo. Entonces, va a suceder que estos materiales vinieron desde el tiempo cuando el sistema solar recién se formó. Recordemos que el sistema solar se formó gracias a la explosión que hubo, ¿no? Más conocida como el Big Bang. Bien. Entonces, ahora veremos las lunas. Todas las noches cuando salimos, hay temporadas en que podemos apreciar la luna de nuestro planeta. Esta luna no siempre va a estar en una forma como la vemos ahorita, sino también la podemos ver en el cuarto menguante, cuarto creciente, luna nueva, luna llena y así sucesivamente. Gracias a que a la forma en que son iluminadas por la estrella de acuerdo a la galaxia. En nuestro caso, nosotros tenemos nuestro sistema solar y nuestra luna va a estar iluminada por el sol. Bien. Entonces, ¿qué son las lunas? Se denomina lunas a los satélites naturales. Quiere decir que son más pequeñas que los planetas, ¿no? Estos satélites naturales, ¿de quiénes son? De los planetas, pero se les reserva el nombre de luna. Muy bien. Específicamente para identificar al único satélite natural de nuestro planeta, la superficie de la luna no tiene atmósfera. Tampoco se ha encontrado que haya agua líquida. Lo que la expone, ¿a quiénes? A los meteoritos sin ninguna protección. Entonces, nuestra luna, ¿no? Es un satélite natural de nuestro planeta Tierra. No olvidemos. Bien. Entonces, ahorita hablaremos de los esteroides. ¿Qué serán los esteroides? ¿No? Pareciera mentira, pero cada una de estas cosas que hemos ido aprendiendo, de lo que conforman el universo, tales como las galaxias, las estrellas, las nebulosas, los planetas, los cometas, las lunas. Y ahora vamos a ver los asteroides. Antes de ver los asteroides, les comento de que en el año 1910 pasó muy cerca a nuestro planeta un cometa que se llamaba el cometa Halley. Este cometa siempre va a orbitar cerca a la Tierra cada 76 años. Quiere decir, si pasó en 1910, de ahí pasó en 1986, ¿en qué año volveremos a verlo? Entonces, tendríamos que hacer una operación, ¿no? 1986 más 76, 2, en el 10, 15, 16. En el 2062, volverá a pasar, no me equivoco a ver, 6, menos 12, 10, 15, a ver, 8 más 7, 8 más 7, ¿cuántos chicos? 15, 15, muy bien. Paola, en el 2052, volverá a pasar el cometa Halley muy cerca de nuestro planeta. Muy bien, así como hay cometas que pueden ser vistos, hay cometas que no pueden ser vistos. Y hablando con respecto a la luna, podemos decir que la luna en nuestro planeta siempre va a estar orbitando alrededor de él. Hay otros planetas que también tienen lunas, ¿no? Pero nosotros lo mantenemos como exclusividad de nuestro planeta. Bien, ahora hablaremos sobre los asteroides. ¿Qué serán los asteroides? Los asteroides son pequeños objetos rocosos, como estamos viendo en la imagen. Estos objetos rocosos van a orbitar alrededor de quién? Del Sol. Muy bien, aunque los asteroides de envuelta alrededor del Sol, como los planetas, son muchísimo más pequeños que ellos. La manera de, la mayor parte de estos asteroides viven en el cinturión del asteroide, una región entre las órbitas del planeta Marte y el planeta Última. Entonces, los asteroides, también recordemos que estos objetos rocosos son producto de qué? De una descomposición o una explosión de un planeta y se han ido acumulando. Y no olvidemos que se encuentran en una región específica. Esta región es entre las órbitas de Marte y la órbita de Júpiter. Bueno, chicos, también les haré recordar que esta teoría de la formación del universo es netamente científica. No tiene nada que ver con la teoría teológica, es decir, con la teoría religiosa, ¿no? La teoría religiosa dice que Dios creó el universo, la tierra, el agua, las plantas y los animales, ¿no? Entonces, esta teoría va muy aparte de lo que es la teoría religiosa. Ambas son muy importantes y muy interesantes, pero es bueno, como siempre les digo, indagar y ver cuál es lo más conveniente de acuerdo a lo que estamos haciendo. Los científicos han tratado de explicar de una manera más clara de lo que ha sido la formación del universo. No olvidemos que el universo se formó hace millones de años y su dimensión es increíblemente grande. Bueno, chicos lindos, espero que hayan comprendido y que les sirva para que puedan indagar más sobre este tema. Hasta pronto, muchachos. Es un gusto tenerlos conmigo. Gracias. 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 Gracias.